Bueno, buenas tardes y bienvenidos una vez más a un espacio para discutir temas relacionados a la discapacidad. Tengo el honor y el placer de presentar a la siguiente ponente, que es la doctora Mara Mills. Yo conocí a Mara el año pasado en Nueva York y la primera impresión que tuve de ella fue de una académica y una profesional totalmente comprometida y profundamente comprometida además en el tema de la discapacidad. Les quiero introducir brevemente tanto a la formación que ha tenido y a algunos trabajos que ella ha realizado. Ella es profesora asistente de Media Culture and Communication en la Universidad de Nueva York. Trabaja en la intersección entre estudios de la discapacidad y estudios mediáticos. Tiene una formación bastante interesante, pues ha hecho tanto su formación de licenciatura como de maestría en temas como biología, literatura y educación y un Ph.D. en Historia de la Ciencia de la Universidad de Harvard. Sus intereses de investigación y enseñanza navegan entre historia de la comunicación, perdón, sí, historia de la comunicación, especialmente relacionada al teléfono y prácticas de leer, ciencia y tecnología, teoría de la discapacidad y lo que no he podido traducirle al español, de Mobile Media Studies. Perdón, ando con un poco de tos. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran Deafening, Noise and the Engineering of Communication in the Telephone System, Hearing Aids and the History of Electronics Miniaturization on Disability and Cybernetics, Helen Keller, Norbert Gwiner, and the Hearing Globe. The signals have politics inscribing abilities in cochlear implants, what should we call reading, ultra-high speed photographic engineering, and the audiovisual telephone brief history. Entre sus recientes proyectos se encuentran el libro On the Phone, Deafness and Communication Engineering, así como el libro Print, Disability in the New Reading Formats. Ella ha sido galardonada con varios reconocimientos de la National Science Foundation, the Mellon Foundation, the American Council of Learned Societies, the German Academic Exchange Service, ha recibido el premio Walter Benjamin por el artículo Hearing Aids in the History of Electronics Miniaturization. Para mí ha sido un honor también saber que Mara recibió el premio Irwin Sola, que es un reconocimiento que se le entrega en los Estados Unidos a académicos que se inician en el campo de la discapacidad. Y antes de dar la palabra a Mara, bueno, tuve el privilegio de revisar algunas de las entrevistas que le han hecho y quería leerles solamente un párrafo de una entrevista que quizá les introduce ya lo que Mara va a hablar. Perdón. Este párrafo del que voy a leerles una parte, viene de una entrevista que le hicieran a Mara en la revista Figure Ground en el 2013 y dice… Empecé a investigar las intersecciones de la discapacidad y los estudios mediáticos inductivamente. Quería entender las ubicuas alusiones a la discapacidad auditiva en particular que se daban en la existente literatura secundaria respecto a la tecnología de la comunicación. Me preguntaba si ello era meramente un ejemplo de lo que David Mitchell y Sharon Schneider llaman las narrativas como prótesis, en las que la discapacidad provee un símbolo conveniente para la teoría postmoderna, o si indicaban un discurso más amplio de la red en la cual la discapacidad auditiva y la tecnología mediática han sido co-constituidas. Luego de siete años de investigación de archivo que implicó explorar las conexiones entre centros de investigación de la comunicación como AT&T y el mundo de las escuelas auditivas y de las agencias de rehabilitación, la segunda consideración terminó siendo verdadera. Gracias. Y ahora les dejo con Mara. Mara. Gracias, Beatrice. Gracias. Es un placer poder presentar después de Eugene Rackard a aquellos de ustedes que estuvieron en la sesión antes de la comida, porque su historia fotográfica de lectura táctil ha influido en mi investigación sobre transformaciones táctiles y audio y las alternativas para el material impreso para los lectores ciegos. Aquí ustedes tienen esta imagen de su serie, el primer libro para los ciegos, Valentin Nui, publicado esta semana por 17. El fotógrafo ciego Eugene Rackard en México. Aquí tengo una copia del libro. Permítanme decir que la primera diapositiva con la que empecé es la tomé de la exhibición táctil en el Museo Diego Rivera. Hace un par de días y diré más al respecto sobre este tipo de intervenciones en mi presentación. Bien, hemos estado deliberando tres días sobre perspectivas en estudios visuales. Como historiadora de ciencia, quiero dejarles con esta pregunta. ¿Cómo es que las imágenes han venido a definir la capacidad visual y también la discapacidad visual desde fines del siglo XIX? Estaré hablando de un tipo específico de imagen, guiones y caracteres, principalmente las letras colocadas en los tableros para hacer las pruebas de la vista. Hay una subcorriente de imágenes versus el texto y los estudios visuales. Les quiero señalar que mi tema es decodificar reconociendo la imagen de un carácter. Esto es diferente de la interpretación, leer para el contenido, el significado del texto. Empezaré con algunos comentarios sobre la relación entre los estudios de la discapacidad y de los medios. Hasta recientemente, los medios y la tecnología han sido el tema de mucha crítica y no de un análisis sostenido en el campo de estudios de la discapacidad. Según lo que se conoce como el modelo social de la discapacidad, la falta de acceso a los sistemas tecnológicos, especialmente aquellos requeridos para el desempeño de la ciudadanía, desde el lugar del trabajo, la arquitectura en el lugar, la infraestructura municipal, redes de telecomunicaciones, esta es la fuente principal de la discapacidad. En otras palabras, las personas con discapacidades o diferencias físicas solo se vuelven discapacitados, excluidos, estigmatizados, privados de funciones en la esfera social. La distinción entre discapacidad y minusvalía es igual a la distinción entre sexo y género. Estas distinciones a veces se separan, sin embargo, se usan en la teoría médica también. Los académicos de los medios también han hablado sobre estos efectos de la tecnología moderna, pero hasta cierto punto diferente. Por ejemplo, los teóricos postmodernos hablan sobre los efectos patológicos de las tecnologías, tanto en la encarnación como en la percepción. Quizá, por ejemplo, también se ha descrito los usuarios enchufados de computadoras y telecomunicaciones como ciudadanos terminales. Esto es obviamente un juego de palabras de una terminal de la computadora y una enfermedad terminal. Catastróficamente discapacitados por el aislamiento, la inmovilidad y el equipo suspicioso, otros académicos asumen que la tecnología presenta una lógica doble con efectos aditivos y sustractivos. Marshall McLuhan también propuso que los medios electrónicos extienden y autoamputan las facultades humanas a través del sobreuso o la atrofia. En los estudios de ciencia femenina, Lachlan Jane, profesor en Stanford, dice que, y esto es una cita, usualmente no es el mismo cuerpo el que se extiende simultáneamente y el que queda herido. Una extensión para una persona puede venir a expensas de la otra persona, como cuando ciertos usuarios son excluidos de un sistema técnico o un sujeto de prueba no se beneficie de los riesgos que ha emprendido o que ha enfrentado. Los teóricos de la discapacidad han criticado los campos académicos de los estudios de los medios y también los estudios tecnológicos y dicen que la discapacidad es una metáfora en teorías de prótesis, ciborg y posthumanismo. Estos David Mitchell y Sharon Snyder dicen que, de hecho, esta es una cita de ello, la discapacidad subraya los estudios culturales de la tecnología que siempre se escriben de manera tan grande. En este tipo de situación, las figuras discapacitadas significan distopia tecnológica, los efectos exagerados de nuevos medios en los cuerpos humanos o la celebración de la hibridez y la diferencia. Las representaciones de la discapacidad en textos y también en los medios audiovisuales no sencillamente reflejan patrones más amplios de discurso. Ellos crean nuevas asociaciones simbólicas, diseminan terminología, transmiten afecto y también prácticas disciplinadas para poder ver. Por tanto, la discapacidad y los historiadores Oth y Mem han hablado de más trabajo dentro del contexto de la prótesis como pilares para los términos proliferación metafórica. Alison Kafer, otra teórica de discapacidades, recomiende, esto es una cita muy larga de ella, traer la conciencia de la discapacidad atendiendo a los beneficios y a los peligros que esto tiene para las personas discapacitadas. Esto requiere el requerimiento de que las interfaces humanas no siempre son muy placenteras, ni una conciencia a la que tienen acceso los discapacitados a estas tecnologías cyborg de las que todo mundo habla. Y también que equivalen a la manera en que estas tecnologías dependen de las prácticas que se van dando en todo el globo. Y también la realización de que no todas las personas discapacitadas les interesa las curas tecnológicas o los arreglos tecnológicos. Fin de cita de Kafer. Los teóricos también han instado que haya una atención crítica a las retóricas que se están dando en la fotografía y en las películas. Y también cómo estas retóricas pueden subvertirse o suplementarse. Específicamente en un artículo intitulado, Ver a los discapacitados, retórica de la discapacidad en fotografía popular. Rosemary Garland Thompson dice que hay cuatro retóricas que predominan la representación de la discapacidad. Le llama lo maravilloso, lo sentimental, lo exótico y lo realista. A la vez que estos argumentos se están haciendo sobre los efectos discapacitadores de los medios, por los teóricos y los teóricos de los medios, también la tecnología también se ha teorizado y se dice que es una extensión de capacidades humanas generalizadas. Y esto ha dado pie a especulación sobre una relación intrínseca entre la innovación y la discapacidad. Por tanto, de ahí viene lo que dijeron Mitchell Snyder, la discapacidad subraya los estudios culturales de la tecnología. Algunos teóricos han proyectado la insuficiencia del cuerpo como una parte tecnológica. Arnold Gallen, que es un filósofo derechista, es de Alemania, hizo un estudio de la historia europea de la tecnología desde los siglos XVIII hasta el XX y concluyó, cito, la necesidad de la tecnología proviene de las deficiencias de órganos de los hombres. Más famosamente, Hitler también dice que las discapacidades están en el centro de la tecnología de los medios. Sin la implicación de deficiencia, Benner Stiegler usa prótesis como sinónimo para técnicas para subrayar la intimidad entre cuerpos y tecnología, la externalización de las habilidades humanas y la naturaleza esencial del desarrollo técnico para el ser humano. Los teóricos de la discapacidad han ofrecido menos recuentos universales de la discapacidad como fuente de invención. Tobin Severs dice que las diferencias sensoriales afectan nuevas prácticas comunicativas. Dice, el cuerpo discapacitado cambia el proceso de representación mismo. Las manos ciegas ven las caras de viejos amigos. Los ojos ciegos también escuchan diferentes cuerpos, requieren y crean nuevos modos de representación. De la misma manera, en el campo de estudios sobre la sordera Drugs and Bauman in Marin, han remarcado que esta pérdida auditiva es una ganancia también de la sordera. Este es un curso sobre la relación entre estudios de medios y estudios de discapacidades. En mi presentación de hoy quiero proponer otra relación dialéctica entre la discapacidad y los medios. Usando los términos de la ciencia y la tecnología, el STS por sus siglas en inglés, la ceguera y la lectura empezaron a ser co-construidas allá por 1900. Sin embargo, para 1929... Sí, creo que he quitado algo de aquí de mi presentación. Les voy a decir, antes de 1900, en ninguna parte del mundo los ciegos se les garantizaba una educación. Es decir, en términos terapéuticos, la ceguera se trataba como problema de navegación y de la vida cotidiana. Leer no se consideraba como algo importante, pero para 1929, sin embargo, la nueva enciclopedia británica, entonces dijo la incapacidad de leer es la incapacidad mayor de la ceguera. Y aunque hay un censo de discapacidad de la visión y este censo ya se había empezado en Estados Unidos en 1830, en 1900, la encuesta de salud nacional cambió a una definición sobre la ceguera que tiene que ver con la incapacidad de leer algo impreso. Este tiene que ver con la rúbrica que duró durante tantas décadas. A la vez con el surgimiento de la oftalmología como disciplina, entonces la letra escrita se convirtió en la base para medir la agudeza visual humana. Y antes de esto, esta agudeza visual se medía contando líneas en una rejilla, identificando imágenes de animales. Sin embargo, para mediados del siglo XIX, con la letra o con la impresión de materiales, los caracteres ya escritos sobre papel se convirtieron en los símbolos universalmente reconocibles. Los tipos de pruebas oftalmológicas hablaban de reconocimiento de caracteres en la fisiología. La decodificación no era nada innato, sin embargo, se convirtió en una función corporal, de hecho, una función corporal requerida. La agudeza visual o la discapacidad visual se determinan por la capacidad de reconocer algo escrito sobre papel. No solamente se definía la ceguera como la incapacidad de leer algo, sino que todo esto se vio transformado, el acceso que se tenía también. Los ciegos y los investigadores expandieron esto y hablaron de formatos táctiles y de audio. Los libros parlantes fonográficos, por ejemplo, que entonces ya empezó con los libros en braille y otros sistemas táctiles. Aquí vemos a este hombre que está escuchando aquí a este libro grabado en la biblioteca de Nueva York, puesto que los libros braille y los libros parlantes eran relativamente escasos. Entonces, se hicieron máquinas de lectura con base en el principio del escaneo. Esto fue a inicios del siglo XX y formaban parte de una familia de experimentos con selenio y la conversión eléctrica de imágenes que incluían la televisión y también la transmisión a través de fax. Las máquinas de lectura le prometían a los lectores ciegos accesar revistas y diferentes materiales impresos, recetas, correos que eran muy importantes para ellos. Estos dispositivos entonces identificaron esto, incluso los libros electrónicos que ahora tenemos, así como reconocimiento de caracteres ópticos y el habla sintética. Este caso sugiere que las exclusiones de los medios necesitan adaptaciones tecnológicas que, a su vez, pueden también cambiar el medio original. Como resultado de su ubicuidad creciente y su vínculo con los ciudadanos, los medios impresos ofrecen quizá el ejemplo más extremo de este paradigma de adaptación a la exclusión para el desarrollo de los medios. Si la impresión ha transformado la definición de la ceguera, como lo mostraré posteriormente, los lectores ciegos ahora a su vez han transformado el libro a través de tecnología asistiva. Una frase redundante y aquí me refiero, como ya lo dije, a Braille y a los libros parlantes y más ampliamente también las tecnologías como la OCR. El paradigma de exclusión y adaptación es un mecanismo concreto para la universalización de las asociaciones esenciales y metafóricas entre la discapacidad y la tecnología. Toma en consideración la ecología de los medios y la relación de los dispositivos entre ellos y con medios más amplios, así como conductas más amplias. La exclusión técnica o el no uso puede ser una fuente de innovación como un dispositivo, un sistema que se va transformando por su imperativo para dar cabida a la discapacidad. Los no usuarios que están totalmente subteorizados en los estudios de medios tienen otros papeles, no solamente el de la crítica a la resistencia. Y de hecho, pueden transformar los sistemas técnicos a través de sus intervenciones de acceso o a través de la producción de alternativas populares. Bien, cómo hacer pruebas de la vista con material impreso. Hasta antes del siglo XIX se hacían pruebas, pero se trataba de contar estrellas, el número de dedos que se le presentaban a la persona o patrones de líneas. Y también hay informes de faraones en Egipto antiguo que probaban la visión de sus cazadores, diciéndoles identificar las constelaciones. En Inglaterra, siglo XVII, Hooke usaba un patrón de rejillas para probar la agudeza visual. Aquí tenemos el astrónomo alemán Tobías Mayer, que entonces decía cuántas líneas se pueden seguir colocando una cerca de la otra y se pueden distinguir. O se les preguntaba a los clientes que contaran las semillas de la mostaza para ver si los lentes estaban correctos. Así se hacía. En 1830, el doctor alemán empezó a experimentar con estos tableros para probar la vista. Y primero, pues él cortaba pequeñas figuras de personas, cañones, pistolas, pájaros, equipo agrícola, sapos de calendarios. Y ahí decía que la persona los tenían que poner en el orden según el tamaño. Pero se dio cuenta que frecuentemente los pacientes no reconocían las imágenes de las aves, por ejemplo, de los árboles. Entonces, decidió usar palabras impresas. Ya aparece entonces, de hecho, al menos en Alemania, ya se estaban imprimiendo y ya había impresiones y eran símbolos altamente reconocidos. En 1843 publicó un folleto con el título, este es el tablero para probar la vista de personas con discapacidad visual. Y aquí lo tienen ustedes, esta es esa escala que él presentó. Parece que fue la única persona que la usó. Esta escala, quiero decir, allá por 1852 en Viena, Jäger publicó tipos de pruebas para ayudar con la prescripción de lentes. Esto es más o menos al mismo tiempo en que Helmholtz construyó el oftalmoscopio que detecta alguna discapacidad física del ojo, pero no mide la visión misma. Es anatómico y no funcional. Jäger creó entonces extractos de literatura con diferentes tipos, con diferentes letras para contextos. Alemán, francés e inglés. En alemán tomó trabajos de Goethe, Herder y Schiller. Aquí lo tienen ustedes, de Goethe y de Schiller. Para inglés tomó pasajes de la historia de Dickens el primero de mayo, que estaba impreso en Bodoni. Aquí los tipos de pruebas se hacían desde la pequeña, tipografía pequeña a grande. Este es un tamaño más grande. Obviamente, mis diapositivas son muy artificiales porque solamente las corté y las pegué de su libro. No es a escala. Entonces, no crean ustedes que con esto les estoy haciendo una prueba de la vista a ustedes mismos. No. Entonces, aquí vemos unidades tipográficas y esto se empezó a dar en el siglo XVIII. Las pruebas también eran muy fáciles de imprimir. No requerían litografía ni siquiera ninguna tipografía especial. Esto fue muy importante en Europa y en Estados Unidos, donde se probaba la visión de la distancia y la lectura, versiones modificadas que continuaron siendo utilizadas y que se siguen usando incluso en nuestros tiempos. Aquí, este es un tablero de pruebas más familiar. Allá en Holanda, en 1862, en una clínica de un oftalmólogo, Cornelis Dunder, Sermesh Mellen, pensó que era más científico pedirle a los pacientes que reconocieran letras individuales impresas en una tipografía universal. Él escogió estas tipografías egipcias que llamó optotipos, organizados en tamaño descendiente. Aparte de la topografía y la escala, la distancia de la observación se estandarizó en este sistema de este Dr. Snellen. Aquí tenemos la gráfica Snellen actual. Aquí lo tenemos de la visión 2020. Esto es lo que actualmente se usa ahora. Y aquí lo tenemos, entonces, el estándar. Si ustedes tienen visión de 2,200 que solo pueden leer la E de arriba, entonces legalmente están ciegos. Es un concepto que explicaré posteriormente. Es un nuevo concepto. Entonces, esto significa que si ustedes están a 20 pies de este tablero, pueden ver a alguien que estaría como 200 pies a distancia de este tablero. Hay mucha competencia entre Jägger y Snellen durante sus vidas. De acuerdo con Paul Runge, un oftalmólogo que sigue vivo ahora, que ha escrito un excelente artículo de Jägger, dice que la queja más acostumbrada de los pacientes era su incapacidad de leer palabras y frases y no elementos individuales. Estamos hablando de pacientes en Europa donde la alfabetización era más elevada que en otros lados. Por ejemplo, una prueba típica, entonces leer el periódico. Entonces, aquí tienen las letras en mayúscula y luego diferentes octotipos, aunque se pueden hacer las mediciones, pero realmente no reflejan las tareas que las personas hacían en su vida cotidiana. De la misma manera, los oftalmólogos decían, bueno, esta visión representa entonces las destrezas o capacidades visuales cotidianas y entonces a veces se usa todo esto junto para poder entonces saber cómo anda este individuo, si necesita lentes o si la persona está ciega, se le puede certificar el derecho a servicios sociales. Estas dos pruebas de agudeza visual y de desempeño en la lectura tienen resultados correlacionados, pero no totalmente traslapan entre ellos. Colbert ha dicho que muchos pacientes tienen gran dificultad en reconocer las letras tan extrañas de Schnellen, especialmente en Alemania, donde la letra imprenta casi nunca se usa. Algunas letras son más fáciles de leer que otras y algunas letras se confunden entre ellas. En las siguientes décadas, el tablero de Schnellen se diseminó internacionalmente. Los oftalmólogos frecuentemente cambiaban la tipografía que usaban para las pruebas. En 1868, por ejemplo, el oftalmólogo estadounidense John Green propuso este tipo de tipografía, ustedes lo pueden ver, y también dijo que las letras se necesitaban arreglar y organizar con espaciamiento proporcional. Podía escribir un libro entero sobre esta gráfica de Schnellen, pero por ahora es lo único lo que les quiero decir, el que habló de un espaciamiento proporcional. La gráfica también se modificó para lenguajes que no usan las letras alfabéticas romanas, como el ruso. Entonces, debo señalar que estoy escribiendo un artículo con un estudiante de Columbia, Charles Barrett, sobre el estudio que les acabo de decir, pero estamos agregando detalles comparativos sobre esta gráfica cirílica. Ustedes la pueden ver aquí. Otra visión de la prueba, Landolt C, que está en el lado derecho, se creó en Suiza como un optotipo sencillo con base en la letra C de Schnellen, que se usa comúnmente en Europa y en Japón. Y entonces, la persona a la que se les hace la prueba tienen que decir exactamente dónde está el vacío en ese círculo y se llaman la E, la E que se mueve. Y similarmente, esta prueba viene de la gráfica Schnellen. Entonces, incluso para aquellos que no conocían el alfabeto, la imagen de un carácter seguía esencial para la prueba de la vista. Aquí tenemos, el paciente se le pide que señale en la dirección de las ES. Aquí también ha habido algunos patrones de prueba televisivas usadas por estudios para evaluar la resolución de la señal y por los usuarios para evaluar sus monitores televisivos. Parecen gráficas de ojos, caracteres alfabéticos que se convirtieron en la base de la agudeza visual. Este es ejemplo de uno de estos tableros de 1932, RCA, reemplazado en 1939 por el patrón de prueba cabeza de indio, así le llamaban. Y me parece que solamente hay algunas personas que se acuerdan jamás haber visto estos patrones de pruebas. Creo que ustedes no, ¿verdad? Pero alguien se acuerda de esto. Y para personas de mi edad y de mayor edad, recordamos los días cuando la televisión se veía 24 horas y terminaba el programa. Y las estaciones entonces cambiaban a este tipo de gráfica que ven ustedes aquí, para que los usuarios pudieran ajustar sus televisores. Los usuarios y los estudios también trabajaban en la señal. Este Indian Head se conoció internacionalmente en lugares como Venezuela, México, Suecia, así como en Estados Unidos, hasta la introducción de la televisión a color en los 60s. Y también entonces la televisión a color tenía una serie de requerimientos muy diferentes. De manera más amplia, el discurso de la agudeza visual se incorporó en la ingeniería televisiva. Esta es una serie de imágenes de un libro de textos muy usado que se llama Sistemas de Transmisión para Comunicaciones, publicado en el 59 y continuó hasta los 80s. Una señal con fallas, un monitor con fallas, que se veía muy borroso o que hacía ruidos muy extraños, se describía a sí mismo como algo incapacitado y causaba también visión incapacitada por parte del espectador. Ustedes pueden ver en la izquierda, aquí tenemos una señal sin ninguna discapacidad y se les llamaba señales con discapacidad o sin discapacidad cuando se veían mal. Entonces, estas prácticas para los exámenes de vista determinan la agudeza visual. Sin embargo, como ya lo dije en la introducción, los caracteres decodificadores también se convirtieron en los cimientos para medidas demográficas de la ceguera. Allá por 1900 se empezó a usar la letra impresa por el censo nacional en varios países, incluyendo Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá. Y se sigue utilizando Nueva Zelanda y Canadá. Y probablemente más en otros países. No he hecho la investigación, no estoy muy segura de cuán ampliamente se ha difundido esto. Se les pedía a los ciudadanos que leyeran algo escrito, independientemente si entendían las palabras. Solamente se les pedía que las decodificara. Entonces, eran pruebas binarias, lee, lee, no puede leer, ciego, no está ciego. A diferencia de la gráfica, Snell en la meta no era evaluar el tipo de incapacidad de un individuo. El censo no usa una escala continua, sino que solo establece el punto de corte para la ceguera en el interés de estudiar a una población. Solo quisiera darles algunos ejemplos del censo estadounidense, donde la encuesta de salud nacional se inició, como ya les dije, en 1830. En este censo, durante casi todo el siglo XIX, las personas se les categorizaba como ciegas si no podían contar los números de dedos de la persona que les hacía la entrevista o si no podían navegar o caminar al intemperie sin alguna ayuda. En 1890, esta encuesta dijo que la ceguera era la incapacidad de contar los dedos a la distancia de un pie. En 1900, sin embargo, por primera vez, la discapacidad de leer se convirtió en la especificación del censo para la ceguera. Obviamente, hubo problemas, puesto que las personas analfabetas fueron contadas como personas ciegas. Entonces, ¿por qué hubo este cambio? ¿Por qué se necesitaba la letra imprenta, impresa, quiero decir? Se necesitaba, bueno, porque se pensaba que en Estados Unidos, mucho antes que en Alemania, era más fácil reconocible como sistema simbólico y esto se adoptó en toda la nación. En los 50, se hizo el intento por estandarizar lo que significaba la incapacidad de leer. En 1957, 1958, en este censo que se conoce como el estudio B9, los ciegos fueron definidos como personas de más de seis años de edad que no pueden leer un periódico incluso usando lentes. Aquí, imagínense ustedes, pueden ustedes leer los periódicos y entonces eso se le pedía a la persona, se le presentaba un periódico y se decía que no, aún con los lentes, pues se decía está ciega. Los periódicos entonces estaban ya por todos lados y el tamaño de la letra era muy uniforme en comparación con libros y revistas. En este censo, 36 mil hogares participaron en la encuesta, 115 mil personas participaron y de este grupo se calculó que había 960 mil personas ciegas en Estados Unidos. Esta es solo una pequeña fracción de la encuesta. En otros lugares también se hicieron estudios y también se habló de lesiones en la vista. Y pues hubo mucha controversia con este tipo de definición de la ceguera. Por un lado, muchas personas dijeron que no podían leer los periódicos, pero que no estaban ciegas según el sistema Schnellen. A pesar de estas distinciones entre la gráfica de la vista y la prueba con periódico en el censo, ambas técnicas comparten ciertos supuestos epistemios biológicos. Por un lado, de los muchos elementos y las cualidades de la visión humana. Aquí tenemos entonces los diferentes tipos. En el siglo XIX, cuando la oftalmología era una nueva especialidad, la agudeza visual se empezó a definir como sentido en forma o de forma. El sociólogo Robert Scott le ha dicho que es una medida de la imagen retinal más pequeña que puede ser apreciada por el ojo humano. Posteriormente, esto se convirtió en parte de la definición legal para la ceguera y la apreciación de colores. También el estrechamiento del campo visual, la respuesta a la luz, discapacidades periféricas que pueden afectar la orientación, escaneo y otras funciones musculares. Ninguno de estos era tan importante como el sentido de forma y el reconocimiento de formas alfabéticas era lo más importante de todos. Ya sea que se usase en la clínica o en el censo, ambas técnicas cambiaron la definición de ceguera de un defecto del órgano a una discapacidad de una función humana. Desde la perspectiva de estudios de discapacidad, esto es un cambio extremadamente radical. Se conoce como el modelo médico de discapacidad. Es el otro lado del modelo que mencioné al inicio de mi presentación. Y este dice que la definición clínica de la discapacidad enfatiza la discapacidad física e individual, la exclusión de factores sociales. La definición médica moderna de la ceguera, por el contrario, depende de una función socialmente establecida. El reconocimiento de carácter o lectura continua. La lectura, por supuesto, es una inversión, una técnica cultural. Los tipos de pruebas y las pruebas de lectura generaron una nueva categoría de los económicamente ciegos, 90 por ciento de quienes pueden ver aún si han reprobado alguna de estas pruebas. Aunque muchos tipos de ceguera se han reducido como resultado de tratamientos para enfermedades infecciosas, la población general con discapacidad visual, ya sea que están ciegas o con bajo nivel visual, ha crecido como resultado de estas pruebas. En otras palabras, la ceguera, que antes significaba no poder ver. La incapacidad completa de detectar la luz ahora es una discapacidad severa, así se le llama. En su libro, Cómo se hacen los hombres ciegos, Scott teoriza y dice que la rehabilitación convierte en este grupo diverso de personas en un grupo unificado de los ciegos, socializando individuos con cinco o diez por ciento de visión que se ven a ellos mismos como ciegos. Y obviamente esto tiene que ver y pueden ver, él dice, los oftalmólogos y las agencias de servicio social enseñan a personas que tienen dificultades para ver cómo comportarse como ciegos. Estas son cuestiones que se están argumentando, pero obviamente las pruebas indican la naturalización de la lectura. Aunque la centralidad de la lectura a la ceguera económica es quizá obvia, la industria de impresiones siempre está al frente de la mecanización ofreciendo oftalmología y ofreciéndole a oftalmología un conjunto de herramientas estandarizadas. Entonces, esto está para el demógrafo. Entonces, esto se ve también. El censo que se hizo vincula a la incapacidad de leer según las edades, la ubicación geográfica, las causas de la discapacidad y su posible prevención y los días en que estas personas no pudieron ir al trabajo. La última parte de mi presentación, quisiera aquí plantearles la fórmula co-construcción. He hablado bastante sobre cómo probar la vista a través de material impreso. Pero ¿qué es esto de la co-construcción sobre la discapacidad visual y la visión y la lectura? Espero haberlos convencido que el reconocimiento y la decodificación crearon las categorías modernas de la agudeza visual y la discapacidad visual desde siglo XIX. Las personas ciegas y los investigadores de la ceguera también han vuelto a ser el libro, convirtiendo los sistemas simbólicos visuales en sistemas de audio y táctiles. Les voy a dar algunos de estos formatos de lectura ahora. Cada ejemplo es la base para todo un capítulo en el libro que actualmente estoy escribiendo y con gusto podré contestarle preguntas. Pero esta será una encuesta muy rápida. Como historiadora siempre temo hacer encuestas tan rápidas porque me encantan los detalles. El imperativo de alfabetización moderna llevó al desarrollo de docenas de nuevos formatos y también cuestiones que tienen que ver con el olfato, con cuestiones visuales y cuestiones táctiles. Sí, nuestros dos micrófonos están hablando entre ellos. Ustedes disculpen. A través del cual los ciegos y otras personas pueden leer. Y tenemos entonces la lectura de material impreso. Y entonces esto es algo que nunca ha existido sin un modificador. Es decir, leer esto siempre es algo calificado. Entonces esta lectura de material impreso se convirtió en una posibilidad, empezando con braille y después en el siglo XX por libros parlantes y por fonógrafos y cintas magnéticas, dispositivos, libros proyectados a través de braille, vibraciones o el habla. Aquí tenemos un ejemplo de una combinación que es un libro olfatorio y táctil de los 70 en la cúspide de este momento. Uno podía leer el libro raspando solamente en la página y oliéndola. Uno podría oler las imágenes y así podría leer a través de lo que se hace, pero es también a través de medios táctiles que se leía el libro. Pero aquí tenemos un ejemplo de un libro proyectado para personas paralizadas o personas que tenían que permanecer en cama, no ciegas, pero que no podían ver material impreso. Puesto que hay una literatura secundaria robusta sobre el braille y el material impreso, he enfocado mi investigación en la conversión de textos impresos por medio de tecnologías electrónicas y eléctricas desde un registro eléctrico y el escaneo en las primeras décadas del siglo XX hasta las aplicaciones digitales de nuestros días. Algunos de estos se llaman medios modernos. Tienen un grupo de usuarios muy pequeño, otros han sido adoptados por lectores y han transformado la lectura a escala muy amplia. Y este último concepto es el paradigma de exclusión y adaptación que mencioné en mi introducción, a través de los cuales las exclusiones de los medios necesitan adaptaciones tecnológicas que a veces transforman el medio original. Empezando con la instrucción del optofon, optoteléfono, Edmund Furnier habló de cómo podíamos hacer el material impreso en señales eléctricas que luego generarían tonos musicales, vibraciones táctiles o habla sintética. Los primeros octofones se empezaron a utilizar y se paraban cinco diferentes haces de luz a través de un disco perforado y a su vez generaban un patrón de tonos correlacionados a las frecuencias de la luz que se reflejaba de la página misma. Por esta razón, se conocía popularmente como la máquina de impresión musical. Les voy a tocar un ejemplo de cómo era este. Este ejemplo es de una grabación que se hizo en el 65. Entonces, no es una grabación de los 20, es del 65 del siglo pasado. Aquí vemos los tonos que correlacionan con las letras F, I, K, J, P, Q, R y C. Aquí tenemos estos sonidos que se describen en el capítulo 6 y son los sonidos convencionales. En primer lugar, tenemos aquí el escaneo de las letras a través de este octofón. Octofón. En segundo lugar. Bueno, aquí tenemos los estudios de los medios. Este octofón es muy conocido a través de sus diferentes usos por parte de artistas modernistas. Por un lado, lo que se menciona en la novela Finnegan's Wake y McLuhan dijo que este es un nuevo medio, puesto que convierte el texto en sonido. En su artículo, nuevos medios como formas políticas, McLuhan dice que el principio del octofón de Joyce nos libera, esto será muy obvio para ustedes, del abrazo metálico y rectilineal de la página impresa. Más estudios que se están dando ahora por artista Hausmann patentó esto, pero no lo construyó exitosamente. Esto fue un octofón supuestamente inspirado por el modelo de Albe que se utilizaba en diferentes performances audiovisuales. Este octofón tenía el objetivo de convertir el sonido en luz, así como a la inversa, era parte de un impulso contemporáneo. Música de color o a color y también sonidos y ritmos de fonemas puros y ruidos no lingüísticos. Se puede escuchar esto en Uberweb. Como respuesta a esto, Francis Picabia pintó dos octofons en 1921 y 1922. El octofón uno, que lo ven ustedes aquí, tiene líneas que podrían ser ondas de sonido con un patrón que hace una visión desordenada. Casi todos los estudios de medios en relación con el octofón terminaron con los artistas, pero la gente no sabe que hay muchísimos modelos del octofón para lectores ciegos que se continuaron construyendo en el siglo XX. Algunos se siguen usando y la investigación que estoy haciendo ahora implica recabar todos estos dispositivos que no están en archivos, sino que están en las casas de las personas, en las cocheras, guardados, arrumbados y eventualmente, no eventualmente, pero más bien para este otoño, yo voy a estar trabajando en uno de los institutos más importantes y tendremos un archivo ya en línea para muchos de estos sonidos. Si a ustedes les interesa esto, a fin de año mi colección estará. El octofón inspiró una serie de texto a tono y texto a vibración. Y aquí tenemos, por ejemplo, esto lo tengo en mi oficina, y también un estereotoner. Este es Harvey Lauer, lo usó en 1973. Es un especialista de tecnología, él es ciego y trabaja con la Administración de Veteranos de Estados Unidos. Sigue vivo y lo sigo entrevistando a este hombre. El octofón también inspiró, entonces, investigación de OSR, que posteriormente les contaré. Pero primero quiero tocarles un ejemplo de Harvey Lauer leyendo los números 1 al 10 con el estereotoner. Oye bastante similar al octofón, al menos que ustedes estén capacitados y puedan ver la diferencia, porque es un código tonal diferente. Esta es una cinta de ensayo y práctica para desarrollar sus capacidades de lectura. En el lado 1, escucharán números y letras y los números como suenan con el estereotoner. Escuchen patrones de sonido, la calidad del sonido y también la constancia en el rastreo. El lado 2 tiene prácticas en el uso de las oraciones. Posteriormente, sus estudios, después de que hayan desarrollado sus capacidades para escuchar, pueden utilizar el texto impreso para practicar hacer el rastreo más rápido. Tenemos la unidad 10, que nos enseña también esto, pero esto lo encontrarán en todo el manual. Aquí tenemos el número 0. Número 1 Número 2 Número 3 Número 5 Número 5 Bien, pienso que esta sonificación de la letra impresa es lo que Eugene Rector estuvo sugiriendo que sería posible para el cine en su presentación antes de la comida. Él describió diferentes experimentos que posiblemente se podrían utilizar para zonificar movimientos en el cine. Por tanto, esto es de una cinta de capacitación para enseñarle a las personas cómo aprender a leer a través de este código simbólico, utilizando por veteranos en Estados Unidos. Es algo muy difícil. Yo estoy segura que ustedes no se memorizaron uno de cinco de esta lección tan breve que acaban de escuchar. No quiero hablar más del Octofon, pero si ustedes quieren saber, les quiero decir que hace dos semanas publiqué un artículo muy breve sobre este tema. No sé si es revista, creo que es un blog, Sounding Out se llama. Allí tenemos muchísimos registros de sonido y también filmes digitalizados, si les interesa este tema. Otro ejemplo de un nuevo formato de lectura, que es un formato diferente, es el de 1930, cuando la Fundación Estadounidense para los Ciegos AFB lanzó un programa de investigación para desarrollar literatura grabada para lectores ciegos. Se llama Libros Parlantes. Es decir, las personas piensan que estos libros parlantes o hablantes es antes del escaneo. Es un sentido intuitivo, piensan que la grabación precede el procesamiento de señales, pero esto no es así. El teléfono precedió al fonógrafo y el octofón precede entonces a los libros parlantes. Con acceso al equipo de grabación eléctrica de RCA y la asistencia de un ingeniero de RCA para 1934, la AFB había producido un disco de 12 pulgadas con microondas comprimidas y este tocaba entonces 78 RPM, que era el estándar, o sus propios discos a una velocidad más lenta, a 33 y un tercio. Estos libros parlantes tenían 18 minutos por cada lado, mientras que los discos comerciales solo 11 minutos. Debido a que estos seguían estando en el horizonte muy distante Colombia, Records no anunció el LP sino hasta el 48. Marilyn Majeska ha dicho que las personas ciegas tenían los discos estos 14 años después de que estaban disponibles comercialmente. Fin de cita. También se lanzó un programa de libro parlante en el Reino Unido y Matthew Rubri está escribiendo al respecto. Más allá de las tecnologías del aparato de estos discos, los libros parlantes para los ciegos generaron un imperativo cultural muy amplio para formatos de lectura. Los audiolibros para públicos generales no estaban disponibles sino hasta los 50. Sin embargo, cartas escritas por los primeros usuarios de los libros parlantes sugieren que las personas no discapacitadas empezaron a apreciar literatura grabada a través de poder participar en este programa de sus primeros años. Una demanda cultural entonces precedió a la comercialización del audiolibro. Además, la tecnología del libro parlante aumentó el concepto de lectura como tecnología y los libros parlantes fueron marcados por narrativa teatral y experimentos fonográficos, efectos de audio y acompañamiento de música en las historias. En Estados Unidos, las producciones de Broadway empezaron a crear versiones libro parlante de sus obras de teatro en los 30 y 40. La AFB desarrolló una clase de libro parlante para aprender español y otro para aprender códigos de radio. Produjeron un conjunto de registros en colaboración con el laboratorio de Cornell que describieron como libros de sonido e imagen. Les voy a dar un ejemplo aquí de aves silvestres. Recientemente ya lo digitalizó la gente para mí del archivo de Cornell. Es muy ruidoso, ¿eh? Después del par de segundos es más fácil escucharlo. ¿Verdad? ¿Verdad? Verdad. 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 Una prueba auditiva más bien. Bueno, pero lo que les quiero decir con este ejemplo es de que juntar todo esto entonces ayudó. Esto quizá no se vea tan dramático hoy cuando los audiolibros son tan comunes, pero en ese momento sí fue muy importante. Regresaré a este, sí. La longitud de estas grabaciones y los efectos de sonido fue algo muy dramático en su momento. Los libros parlantes también transformaron el cine, produciendo versiones, audioversiones de películas que fueron entonces lanzadas al mercado como LPs y también audiodescripción como un modo de cine para los ciegos. De lo que he podido yo enterarme, el primer ejemplo de estas películas, audiopelículas, fue en 1938. Fue una grabación de Blanca Nieves y los Siete Enanos de Walt Disney. Y se dijo que era la primera conversión de una película parlante que se convirtió en un libro parlante y combinaba el diálogo y la música con narración hecha por un narrador muy conocido, George Keane. Disculpenme si no me pueden escuchar. No estoy segura cuánto me puedo acercar a este micrófono. Keane describió las escenas animadas e incluso trató de crear analogías verbales para cada tema musical de los personajes. Y yo pues estoy tan emocionada de esto se está digitalizando en este momento y se está restaurando. En el último mes se ha estado haciendo este trabajo. Lo quería compartir con ustedes, pero no está listo. Sí, publicaré un artículo sobre película parlante, libro parlante en Cine Files en mayo. En Estados Unidos, los libros parlantes solo circulaban a través de la biblioteca del sistema del Congreso. Y entonces la gente se sentía muy frustrada por el número limitado de títulos, muy pocos títulos disponibles, escogidos por personas que favorecían textos nacionalistas y religiosas. También hay cintas magnéticas y cuando esto se dio, una serie de grupos comunitarios empezaron a patrocinar grabaciones voluntarias, especialmente libros de textos de universidad, manuales técnicos. Por ejemplo, la imprenta en braille para mujeres se fundó en 1980 para mujeres, para lesbianas y también materiales en braille y en formatos de libro parlante. En los 14 años que existió este colectivo, grabaron más de 800 libros, casi todos en inglés, pero también en español y en alemán. Esto incluyó poesía, feministas, revistas, folletos de salud y también programas para eventos LGBT. La razón por la que comparto esto es porque también hicieron audiodescripción muy buena. Por hoy hay organizaciones profesionales de audiodescripción, pero hay también estas que fueron las primeras y fueron voluntarias. En 1986, ellos patrocinaron la grabación de un cómic que se llama Dykes to Watch Out For. Pienso que es un ejemplo fascinante de la audiodescripción o de la conversión de material visual en palabras. Es algo muy interesante. Si ustedes no conocen a Bechtel, le acaban de dar el MacArthur Genius Award por su trabajo y sus novelas. Y estoy presentándoles este ejemplo con su permiso. La narradora fue voluntaria también. Aquí tienen ustedes la novela gráfica y lo que ustedes van a escuchar es la descripción de la narradora que está haciendo trabajo voluntario. Página 22, Dykes, de las que hay que cuidarse. Y entonces es como un título de una película que está en una marquesa. Así es lo que se ve en el primer cuadro. Y el primer cuadro muestra dos mujeres que van caminando, una mujer blanca que trae shorts. Y también trae, entonces, a su lado viene una mujer afroestadounidense, afroamericana. Y entonces creo que las dos traen como sandalias también. Puede ser el verano. Y entonces ahí está, hace mucho calor. Entonces la mujer le dice, ¿quieres ir a ver una película y a comer palomitas? Y bueno, ahí se ve, entonces se ve como el cine o se ve algo afuera del cine. Y luego ahí dice, bueno, luego sale un tipo allí, un tipo que está disparando una metralleta. Luego le dice, yo no sé, no sé si quiero ir al cine. No sé si quiero ir. Las dos se ven así como muy relajadas, así medio mal vestidas. Una tiene el pelo muy corto y pues medio cansadas, como que es el verano, medio descuidadas. Se ven medio descuidadas, medio fachosas. Y entonces la afroamericana dice, bueno, yo solo voy al cine para satisfacer tres requerimientos básicos. Uno tiene que tener por lo menos dos mujeres. Entonces ahora están frente a un señor que dice, el bárbaro, a un tipo que no tiene camisa. Y ahí está, ahí me detengo. Bien, entonces les he dado los ejemplos del optafon, el formato LP, cinta magnética. Y debí hablar como una hora, me quedan cinco minutos. No, me quedan diez minutos. Les voy a dar otro ejemplo y lo concluiré. Otro formato. Después de la Segunda Guerra Mundial, una serie de figuras importantes en la historia de la electrónica se involucraron en el diseño de máquinas de lectura, donde el optafon se había quedado en RCA en los cuarentas. El innovador de televisión, Sworkin, trabajó en lectores para veteranos ciegos y desarrolló la primera máquina capaz de reconocimiento de caracteres ópticos, OCR, que ven ustedes aquí. Esto escaneaba el material impreso y esencialmente leía las letras en voz alta. Y posteriormente estas máquinas OCR empezaron a reconocer palabras, no solo caracteres, y empezaron a leerlas en voz alta. Quizás el OCR más famoso es el de Kurzweil en 1973, la máquina de lectura para los ciegos. Es este dispositivo hecho de una computadora digital, un escanador CCD, y podía reconocer un número relativamente grande de tipografías. Les voy a decir, el modelo de los primeros que se hicieron de esta máquina es una cinta para capacitar a lectores ciegos. Y el habla sintético no era transparente. Se tenía que entonces capacitar a la persona para poder leerlo. Los siguientes pasajes les dan una oportunidad de familiarizarse con esta máquina de lectura. El primer pasaje se llama el Pony Express. Lo leeré yo misma y la máquina. Yo leeré varias frases y en las mismas frases después las leerá la máquina. Posteriores lecturas, solamente las hará la máquina. Todas las lecturas, excepto la intitulada La Batalla de Lexington, han sido adaptadas del libro con el permiso del autor. Pony Express, ahí están aquellos hombres, aquellos jinetes que andaban a caballo para llevar la correspondencia, para llevar el correo entre St. Louis, Missouri y California. Y luego un barco los llevaba hasta San Francisco, California. Bien. Allí tenemos entonces una historia nacional del sistema postal estadounidense. Leído por esta máquina sintética transformadora para la lectura. Muy bien. Posteriormente, Kershaw recuerda en su libro La Era de las Máquinas Espirituales, que esta tecnología rápidamente se transfirió a Lexis-Nexis como manera de recuperar información de documentos escaneados. Entonces, OCR no necesariamente está vinculado con el habla sintético, sino que se puede utilizar para propósitos de búsqueda, que tiene con la manera en que nosotros leemos PDFs, Google Books, automatizaciones de todos tipos. Kershaw fue recientemente contratado como director de ingeniería en Google. Su proyecto específico ahora es una máquina de aprendizaje. Si ustedes han leído su libro de 2012, Cómo crear una mente, ustedes sabrán que él define el conocimiento humano artificial como un reconocedor jerárquico organizado. Y este reconocimiento de patrones, esto es las máquinas de lectura de este gran inventor, pero he hablado de muchas cosas, pero voy incluso a hacer la más amplia de lo que ya les he dicho. Hoy por hoy, el reconocimiento de patrones es una subdisciplina de ingeniería y con aplicaciones que van desde OCR hasta reconocimiento del habla a la visión, la máquina de la visión y también diagnósticos médicos. Y los primeros experimentos por y para los ciegos también hicieron el reconocimiento de caracteres como la referencia para los patrones inteligentes y para la comunidad de inteligencia artificial, principalmente a través del trabajo de Kershaw, Marvin Minsky y Oliver Selfridge. En artículos canónicos como el de Minsky de 1960, Pasos hacia la inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones es uno de los cuatro requerimientos de AI y la lectura en voz alta de caracteres impresos es su ejemplo clave de la equiparación de patrones. De la misma manera, el artículo de Selfridge, 1955, intitulado reconocimiento de patrones y computadoras modernas, usó el reconocimiento de caracteres para hablar de la división entre humanos y máquinas. Selfridge estuvo directamente afiliado con la comunidad de investigación de ciegos, asistió a la conferencia del 63 sobre sistemas de máquinas y hombre en Nueva York, y también presentó una ponencia sobre reconocimiento de patrones visuales que habla sobre la glorificación, una sentido forma, dijo, del poder de los ojos. Por supuesto, no es que responden a la luz, sino que ven y responden y reconocen patrones. Él especuló sobre el futuro del reconocimiento de patrones por computadores, señalando que las máquinas de lectura para los ciegos son la aplicación de la tecnología más directa y más obvia. Posteriormente, los modelos AI se colocaron dentro de la psicología cognitiva. El psicólogo Stanislaw De Gein, que escribió un libro sobre el cerebro, ahora hablan sobre el trabajo de Selfridge cuando proponen que la lectura humana, es decir, la decodificación, no la interpretación, sencillamente es una serie de análisis y de pasos de equiparación que empiezan en la retina. Y la naturalización del reconocimiento de caracteres que ya mencioné antes se ha convertido en una conducta cerebral, así como en una conducta ocular. Hemos cerrado el círculo, entonces, desde la ceguera definidas de acuerdo con los términos de material impreso, la capacidad de codificar palabras o reconocer caracteres. Y hemos llegado a la definición de los dispositivos en que el carácter del reconocimiento es automatizado, aunque les di ejemplos también de otros dispositivos. Sin embargo, también estamos hablando del proceso mecánico que ha llegado a definir la lectura y también la inteligencia artificial. Aparte de lo que yo argumento sobre la exclusión de cambios en los medios, yo quisiera decir que el determinismo puede ser algo de lo que estamos hablando aquí. Benjamin nos ha pedido que provoquemos debate en estas conferencias. Conferencias, la letra empresa como algo ubicuo y también como una forma de compromiso en los medios, que es un imperativo cultural, que han fijado los términos de la visión moderna en la esfera biomédica y están empezando a ofrecer un modelo mecanizado para la inteligencia misma. Gracias. 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 Gracias.